Hola chicos como están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal estoy de verdad contenta de poder venir y hablar con ustedes hoy como ustedes saben siempre he sido muy abierta con todos ustedes nunca les he escondido nada y siempre he tratado de que mi vida sea lo más transparente posible para que ustedes pues puedan de verdad verme como alguien de confianza alguien cercana a ustedes y hoy estoy feliz porque voy a tener la oportunidad de sacarme algo de mi pecho de compartir algo con todos ustedes pero al mismo tiempo no es necesariamente un story time cómico, gracioso, divertido o algo de lo que yo pues me sienta orgullosa de tener que venir a contar y es que lamentablemente una expareja mía se ha enfermado de los nervios y esta persona después de tantos años está como que encarnándose en mí pudiéramos decir al punto de que estoy bien asustada porque normalmente tú puedes tener un problema con alguien lo pueden resolver, lo pueden conversar se pueden jalar los pelos, darse dos o tres galletas y todo pasa pero cuando es una persona que está enferma de los nervios y que encima de eso demuestra agresividad pues entonces ya es algo totalmente diferente porque es alguien que sí se le debe de temer ya que entre que está enfermo y entre que la agresividad y encima de todo de que legalmente es alguien que aunque te haga algo pues no lo va a pagar porque como está enfermo de los nervios pues entonces son personas que te pueden literal hasta matar y no les va a pasar nada más que internarlos en un psiquiátrico o algo así pero bueno, para más o menos ponerlos en perspectiva cuando yo llegué a Estados Unidos en el año 2014 yo me sentí de verdad deseada, popular, querida, estimada por muchos yo recuerdo que la gente decían como que ahí llegó carne nueva es como que todo el que llega a Miami enseguida todos los buitres te quieren devorar te quieren comer caballero que de verdad que yo vaya me revolqué con medio pueblo pero ya como en el 2015 me atrevería yo a decir es como que ya dije bueno ya se acabó mi etapa de puta se acabó mi etapa de estar aquí sacudiendo rabos por todo el sur de la Florida es hora de tratar de buscar una relación estable y así tuve una que otra después pudiera ser futuros story time de las otras relaciones porque también todas fueron un poco raras pero bueno nada llega entonces el momento de esta relación en particular en ese momento yo recuerdo de que yo estaba conociendo dos personas a la vez estaba conociendo a este chico y estaba conociendo a otro chico los dos eran muy buenos eran muy cariñosos tenían mucho interés en mí pero yo de verdad que estaba que yo no sabía qué hacer yo decía Dios mío será que me quedo con uno me quedo con el otro porque la vida es así nunca les ha pasado cuando tú estás sola nadie te mira pero cuando estás con alguien enseguida es el problema o los demás te lo quieren quitar o entonces eres tú el que intentan quitarle a tu pareja y es un relajo bueno la cuestión es que yo por falta de uno tenía dos pretendientes y los dos me gustaban y con los dos me sentía feliz y realizada y yo no sabía yo decía qué hago qué hago qué hago hasta que tomé mi decisión y fue por este por el cual me fui con el que me quise quedar nosotros empezamos a conocernos hablábamos mucho por Facebook Messenger y tal vivíamos bien lejos él vivía ya aquí donde yo vivo ahora en la playa y yo en aquel entonces vivía en la parte más oeste de lo que es acá todo lo que es la parte de abajo de Miami en un pueblo de los suburbios de gente no adinerada pero gente que vive cómoda gente que vive bien un barrio que se llama Kendall no sé si alguna vez lo han oído mencionar entonces yo vivía ahí en Kendall él vivía acá en la playa estábamos súper lejos yo en aquel entonces creo que todavía ni carro tenía entonces era como que bien complicado ver al chiquito pero de todas formas lo intentamos hicimos de que funcionara yo recuerdo que en una de las primeras citas todo estaba de maravilla y de momento estábamos en la casa y él me decía si vamos a ser novios esto va a funcionar y de un momento a otro al otro día se levantaba y yo estaba rendida muerta de sueño y él me despertaba súbitamente y me decía dale que te tienes que ir para tu casa y yo me quedaba como que así recuerdo que de hecho un día nunca se me olvida esa noche todo de maravilla todo bien todo genial y resulta que al otro día a las 6 de la mañana el chiquito me estaba despertando que me tenía que llevar para mi casa y yo le digo pero que es lo que te pasa que sucede y me dice no porque esto no puede ser esto no va a funcionar yo no te quiero ver más no podemos seguir olvídate de mí dale que te voy a llevar olvídate de mí o sea el chiquito de verdad que yo dije Dios mío pero este niño o sea es bipolar anoche estaba de puro amor y ahora no quiere saber nada de mí y así fue señores me tiró en mi casa yo dije no ya esto se murió pero yo seguí insistiendo porque yo de verdad no es tanto que él particularmente me gustara si no eran las ganas en el momento que yo tenía de mantener una relación estable con alguien yo no quería seguir sola no quería seguir fiestando acabando puteando yo quería yo tenía deseos de verdad fuertes de tener una relación como si fuera hasta con un tuerto o un que se yo hasta con lo que fuera hasta con el poste de la luz pero estar en una relación y bueno pues yo seguí luchando 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 hasta que más menos lo pude ir más menos como que convenciendo y así se fueron dando las cosas él me dio otra oportunidad y yo siempre supe de que algo no estaba bien porque yo me daba cuenta que a la hora de la intimidad es como que él no funcionaba bien bien pasaban dos cosas o él se venía demasiado rápido cosa que lo hacía volverse loco para mal lo hacía sentir muy mal muy incómodo se sentía poco hombre de que no valía nada de que yo iba a dejarlo por alguien o sea tenía mucho complejo y cuando no era que se venía al instante pues entonces era que ni siquiera se le paraba y entonces también se atacaba y se ponía súper mal y yo dije no Dios mío de verdad que esto es un caso social pero de todas formas yo seguí luchando por mantener la relación porque ya llega un momento en el que yo obviamente como pasa en todas las relaciones según pasa el tiempo tú vas conociendo a la persona y cuando yo descubrí el pasado que él tenía de verdad que se me hizo como que era alguien tan necesitado de afecto de cariño de amor que yo no tenía el valor de entonces ya a pesar de que no teníamos mucho tiempo pues como que ya tirarlo así al abandono como si nunca ni siquiera hubiera llegado a mi vida yo me enteré de cosas muy tristes su mamá falleció lamentablemente cuando él era muy joven creo que el padre se había suicidado la cosa es que literal era huérfano por ambas partes fue una persona que pasó mucho trabajo siendo criado por el pueblo por las tías por todo el mundo el niño que es el niño del barrio y aquí era una persona tan como les puedo decir con tantas ganas de comerse el mundo con tantas ganas de trabajar de echar pa'lante era bien chingón tenía dos trabajos los fines de semana limpiaba en una peluquería para hacer un poquitico de dinero extra él no le importaba él hacía lo que tuviera que hacer por tal de él poder tener una vida decente nuestra relación perfecta nunca fue pero si hubo por lo menos este respeto este cariño porque yo le daba lo mejor de mí y él también a mí porque eso si no se los puedo negar literalmente este chico se quitaba lo que tenía para mí él veía por mis ojos se quitaba todo dinero comida lo que tuviera hacía cosas por mí que ustedes ni se imaginan y así pues yo me fui como que enamorando y a pesar de estos problemas que había en la cama pues yo nunca le hice sentir incomodidad si no se le paraba pues entonces yo se la metía aunque no me gustaba en aquel momento pero bueno y esa fue una de las primeras veces que empecé a hacer tortilla en mi vida y si se venía rápido pues yo trataba de también apurarme y venirme a la par con él o buscaba la manera era siempre como que estas cosas no afectaran la relación pero señores era imposible era que o sea según avanzaba nuestra historia nuestra relación peor se iba poniendo todo peor se iba poniendo todo porque era entonces más depresión más ataques más sentirse como mierda más echarse la culpa de que no valgo que soy poco hombre que yo sé que tú me vas a dejar por otro porque yo no te estoy cumpliendo en la cama y entonces se comenzó él mismo a hacer toda esta idea porque yo motivos jamás di yo y las personas que me conocen lo saben me entregué a ese niño en cuerpo y alma yo me fui de en casa de mi familia eventualmente terminé mudándome con él vivíamos juntos dejé mi trabajo por venir a vivirme con él acá a la playa acá me tuve que buscar un trabajo nuevo empezamos una vida desde cero viajamos el país hicimos muchísimas cosas juntos él ayudaba mucho a mi familia nosotros tratábamos de pasarla bien de celebrar cada cosa vernos con amistades salir a comer ir a un casino o sea estábamos tratando de ser sencillamente felices pero él no me dejaba ya después con el tiempo ser feliz a mí y tampoco estaba siendo feliz él y es que entre la relación más avanzaba él más posesivo se se iba convirtiendo es como que él estaba tan perdidamente enamorado de mí al punto de que era ya una obsesión lo que él tenía en primer lugar en la cuestión de lo que era el sexo como les estoy diciendo era un complejo constante diciendo que como él no funcionaba a la perfección él sabía que yo me iba con otro y que le iba a pegar mil dos tarros cuernos que le iba a ser ustedes saben infiel con el pueblo entero él decía de que él sabía que yo tenía un respaldo alguien a quien buscar cuando ya me aburriera de él él vivía constantemente ese complejo me acusaba de que yo tenía aplicaciones de citas que si yo escondido bajaba a Grindr y me buscaba gente y me encontraba con gente espaldas de él era un celo extremo llega un punto de la relación de que ya la obsesión de él crecía y crecía y crecía al punto que se hacía ya ridícula como yo estaba viviendo acá de todas formas yo amaba a mi familia que yo tengo aquí mi tío no vivía conmigo mi tío vivía con mi familia la que nos trajo desde Cuba entonces yo trataba todos los martes que era el día que mi tío descansaba de irme para Kendall donde yo vivía con mi familia para ver a mi tío el que vive conmigo para verlo para pasarme el día con él pasear comer algo conversar porque yo no veía a mi tío en toda la semana y tampoco veía al resto de mi familia que me aman y me adoran y me han hecho sentir o sea como si fuera una hija una nieta en este país a pesar de que son tíos y primos míos no son algo más cercano y yo pues yo me iba todos los martes religiosamente para allá y llega un momento en el que este susodicho empieza ya a teorizar en su cabeza que yo me iba a verme con un querido que yo tenía a otro que yo no iba a ver a mi familia empezó a negarme que yo pudiera ir a ver a mi familia no quería que yo fuera se molestaba si yo iba literal yo salía para casa de mi familia ya cuando eso yo manejaba y yo tenía mi carro y yo llegaba allá que era lejísimo señores les estoy diciendo que es un viaje probablemente de hora a hora y media es lejos y yo llego a mi casa y estaba allá yo a veces hasta durmiendo y de momento él me llama y me dice no que tú estás haciendo donde tú estás y yo le digo no yo estoy acostada estoy durmiendo y me dice no mentira tú seguro que andas con alguien le dije niño que yo estoy acostada que estoy durmiendo y me dice bueno sal para ver si es verdad porque yo estoy aquí le estoy diciendo maricón si estás aquí no ves mi carro mi carro no está o sea ahí en el parqueo estoy aquí estoy durmiendo y me dice te dije que salgas porque el hecho de que el carro esté aquí no significa que tú estás en la casa porque a lo mejor te vinieron a buscar bueno me tocaba salir demostrarle que yo si estaba en mi casa y era constantemente ustedes se imaginan el nivel de obsesión tan grande de que esa persona sale detrás tuyo y se hace un viaje de hora a hora y media solo para comprobar de que tú de verdad estás en casa de tu familia encima de eso me vivía revisando el teléfono no quería que yo tuviera amistades con nadie no quería que yo hiciera nada si yo quería ir a Cuba a ver a mi familia él nunca estaba de acuerdo cuando yo estaba trabajando en un restaurante cerca de la casa yo estaba ahí haciendo mesas porque en ese tiempo yo estaba también ya graduándome de la escuela de medicina donde me estaba haciendo flebotomista y asistente médico y entonces ya como estaba estudiando pues yo no podía tener un trabajo normal como el de cualquier otra persona o me tocaba hacer mesas que es un trabajo muy común aquí cuando uno está en la etapa de estudiante y nada de verdad yo en el restaurante era bien feliz como mesera hacía mis buenas propinas me daba muy buena vida pero resulta que este restaurante es de muchos ventanales y son ventanales enormes transparentes de cristal o sea que desde afuera todo se ve y el restaurante a ambos lados tenía parqueos a veces yo estaba en una mesa con unos clientes conversando siendo amable luchando la propina yo me reía era cariñosa y de momento me llamaban porque mi teléfono siempre estaba escondido en mi bolsillo y cuando yo veía era él y me decía necesito que te muevas ya de esa mesa porque llevas como 10 minutos a pura risa con el tipo que estás puteando te lo quieres comer te quieres acostar con él o sea que él iba para el parqueo de mi restaurante a velarme por la ventana para ver lo que yo hacía la noche entera porque yo maricón hacía el turno de la madrugada yo entraba a las 11 de la noche y salía a las 7 de la mañana y eso es así ya les digo por contarles por arribita no quería nunca que saliéramos todas mis amistades en la calle festejando y él buscaba la oportunidad de donde no la había para cancelar la cita y que nunca llegáramos a salir porque el que yo saliera ya eso era sinónimo de que la discoteca entera me iba a querer follar porque yo imagínate la que tiene el culo de oro el culo más rico del mundo la última coca cola del desierto por favor pero bueno de todas maneras así la cosa iba cada vez más obsesiva y obsesiva muchas veces me votó de la casa a veces yo salía de trabajar muerta a las 7 de la mañana llegaba y todas mis mierdas todos mis trapos y mis tarecos estaban tirados en el medio del pasillo del condominio o en la calle o en la piscina mis cosas él me las votó yo no sé ni cuántas veces por sus celos locos a veces nos fajábamos y yo me iba para mi casa y le decía no vuelvo más olvídate de mí y entonces él empezaba literal señores a llorar ay perdóname que yo te amo que es que yo te amo tanto que yo te lo juro que voy a cambiar no lo voy a hacer más y yo lo perdonaba y regresaba porque lo quería y no quería dejarlo solo y así porque ya también era como que una lástima tan enorme de ver el complejo tan grande que tenía de verlo solo sin familia de verlo tan luchador y que no era malo porque no era mal muchacho él se desvivía por mí pero era un nivel que era un poderío total lo que él quería tener sobre mí y yo no estaba de acuerdo entregar mi libertad a una persona porque aunque estemos en parejas nosotros seguimos siendo seres seguimos siendo individuos seguimos siendo independientes y entonces sí somos pareja pero mi vida yo también tengo que tener mi propio espacio para mí y era lo que él no entendía bajo ninguna circunstancia resulta que ya luego empezaron los golpes las acusaciones de que estás en Grindr estás de putas te estás acostando con un negro así mismo me acusaba y entonces ya empezaban las discusiones nos tirábamos cosas nos lanzábamos cosas él me daba yo le daba pero nunca llegaba a ser como una buena golpiza de verdad siempre eran aleteos de pajarita hasta que un día estamos visitando a nuestros amigos cercanos que eran también pareja y llegamos a la casa de mis amigos y yo estoy en el facebook y así sin malicia alguna hago un pequeño comentario de que un chiquito que yo estaba mirando su foto que todos en el grupo que estábamos ahí conocíamos estaba muy bonito ay señores él se ha vuelto como que loca arrebatada enferma de la cabeza se ha levantado y me ha dado una entrada a golpe en una casa ajena en casa de mis amigos que eran pareja y mis amigos imagínate vueltos locos porque dicen ellos nosotros nunca nos hemos fajado y es muy respetuoso de que ustedes que son visitas sean los que vengan aquí a fajarse a dar el primer escándalo en nuestro condominio cuando ni nosotros que somos los que vivimos aquí lo hemos hecho yo lo saqué para afuera y toda la entrada a golpe que él me dio adentro afuera yo me la desquité y lo molí a golpes y bueno así nos fajamos yo me quedé él se fue después me fue a buscar no que dale que tienes que ir conmigo para la casa y así fueron dándose una serie de acontecimientos al punto de que yo literal me cansé y el último día que él me botó todo el último día que él me recogió y me tiró todas mis cosas como perra para la calle como si yo fuera una desamparada aquí fue ya cuando yo dije lo siento pero esto se acabó señores tuve que regresar para casa de mi familia pero que creen ya yo trabajaba acá en la playa estaba haciendo buen dinero me iba de maravilla como nunca en mi vida y entonces yo estaba viviendo allá en casa del culo el perro pero seguía viniendo a trabajar para acá o sea que entre ida y vuelta yo me metía todos los días tres horas para ir de la casa al trabajo y el trabajo a la casa llegó un momento que yo digo no yo no puedo seguir en esto porque me estoy matando ustedes no saben cuántas veces yo manejaba seis siete de la mañana después de un turno de horas y horas y horas sobre todo la madrugada que de por sí es un tiempo cansón en que las energías bajan tanto que tú te sientes sin fuerza y muchas veces yo llegaba a mi casa y me dormía literal en el camino me pasó dos tres veces yo dije tengo que parar porque voy a tener un accidente y me voy a matar y así fue como conseguí este apartamento porque me quedaba literal al lado del restaurante y yo dije bueno estoy acá de vuelta estoy con mi trabajo a mí me gustó siempre desde el día cero este pueblo pero lo que yo siempre dije fue lo único que temo es que él casi que digamos que técnicamente es vecino mío yo literal puedo ir caminando hasta su casa así de cerca vivimos es como milla milla y media o sea allí señores él vive allí pero bueno de todas maneras a pesar de los intentos porque él intentó que regresáramos yo me puse fuerte le dije esto se acabó se acabó y se acabó él lloró gritó o sea pasó los peores tiempos de su vida pero yo creo que es como que ya también al final se adaptó o a lo mejor se dio cuenta de que es verdad de que las cosas ya no daban más y bueno pues él como que finalmente lo asimiló de todas maneras yo seguía como que con este dolor como que con este pesar que nunca a mí se me llegó a quitar porque hasta el día de hoy lo siento por él y entonces yo le dije mira yo te estimo yo te quiero tú eres una persona buena vamos a mantener al menos una amistad porque yo no quiero perderte sacarte de mi vida porque a pesar de que no nos funcionó de verdad que yo te quiero tener en mi círculo en mi vida porque vales la pena y él me dijo no mi amor si no estás conmigo olvídate de mí no me busques no me llames bueno el chiquito que te puedo decir me bloqueó de todas las redes sociales habidas y por haber más nunca quiso hablarme más nunca quiso nada señores nada él para para él en su cabeza él a mí como que mentalmente me mató yo nunca existí de todas formas seguían nuestros amigos en común íbamos a los mismos lugares a los mismos clubs y así bueno pues nada era inevitable de que yo me lo encontrara pero él a mí ni me miraba ya en los últimos tiempos si fue como que intentó no una amistad pero por lo menos me saludaba a veces estaba tan borracho que a última hora ya cuando la discoteca cerraba vení me buscaba y a la fuerza me agarraba y me arrancaba un beso me robaba un beso sin yo querer pero me lo daba a cojones y yo sé yo lo dejaba yo le decía ahí sí ya para que se vaya y me deje tranquila pero nunca de verdad que jamás 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 volvimos y esa separación fue en el 2016 o sea hace cuatro años han pasado cuatro años caballero estamos en el 2020 y ese niño en los cuatro años se zingó a Miami completo se alcoholizó como nunca al punto mundial de una polisemia que casi se muere ha hecho todos los tipos de drogas habidos y por haber desde la más buena hasta la más mala se casó o sea de todo de todo se puso el culo viajó el mundo se buscó amigos y una mera fiesta y fiesta y fiesta y fiesta pero cayó en una de estas drogas bien cabronas al punto que él estaba totalmente dependiente yo me preocupo porque ya yo me enteré por amistades que teníamos en común de que él estaba viviendo muy locamente y yo dije no puede ser como puede ser posible que este niño que una vez que casi me parte la boca porque una prima me regaló un poquitico de marihuana como puede ser posible que este niño que jamás había probado nada ahora esté envuelto tanto en el mundo de las drogas y no una marihuanita o un periquito mi amor te estoy hablando de la cosa heavy de la cosa gorda y así pasa el tiempo pero bueno yo básicamente yo nunca sabía nada 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 aunque él siempre supo todo de mí pero bueno la cuestión está que han pasado cuatro años él por su lado yo por el mío cuatro años en los que a pesar de ser vecinos nunca ha habido un problema a pesar de la cercanía que tenemos salvo un Halloween que él me escribió y me dijo que lo ayudara porque él se quería vestir de mujer y vino aquí a donde yo vivo se llevó un vestido mío una peluca un par de zapatos que de hecho nunca me los devolvió y entonces creo que fue la única vez que me visitó y otra vez que yo estaba cuidando un perro de mi hermana la Kylie Mendoza y entonces él vino a recoger el perro para llevarse a la Kylie o sea eso fue todo en cuatro años resulta que hace poco yo estoy durmiendo y la Kylie me escribe y me dice niña tú no tienes una idea de lo que ha pasado y yo le dije maricón no me asustes ¿qué te pasó? porque él a mí me escribe una vez cada mil años el maricón yo sé de él vaya de Pascua a San Juan y la Kylie me escribe y yo le dije ¿qué te pasó mujer? no me digas un bombazo hasta ahora me dice no, no, no tranquila que no soy yo es José Luis y yo le digo José Luis ¿qué le pasó a José Luis? y me dice espérate que ahora te voy a mandar para que tú veas y él me manda un link y yo entro al link caballero cuando yo entro al link era que había un sitio web de un noticiero de una cadena nacional poniendo la noticia de un hombre desnudo eufórico agresivo intenso que estaba cayéndole a golpes a un establecimiento una pequeña digamos como que cafetería un pequeño negocio en un edificio del downtown y quién ustedes creen que era él José Luis resulta que nadie por lo menos yo todavía a estas alturas no sé cómo resulta que él desnudo caballero en todas las noticias de El País en todos los periódicos en todos los portales de internet donde quiera una celebridad instantánea y no precisamente por nada bueno niña pues en el video la cámara de seguridad cada tal chiquito desnudo como Dios lo trajo al mundo con una escoba cayéndole a golpe al tipo de seguridad casi rompiéndole el cristal de protección porque ya estamos en tiempos obviamente de COVID en los negocios todo el mundo tiene como una plancha de un plástico transparente ¿no? entre el cliente y el vendedor y él dándole golpe 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 gritándole a la mujer y eufórico loco 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 ¿qué me dice todo el mundo? recuerda que él se está metiendo droga de la fuerte lo más probable es que ande bien volado y yo dije no ya seguro además luego me contaron que nunca lo pude confirmar que ese edificio donde sucedieron los hechos es el edificio donde supuestamente vive la persona que le proveía esas drogas fuertes a él por lo que entonces comienza la teoría de que él seguro que lo que estaba haciendo en el edificio era como que buscando tú sabes suministro pero resulta que nada la policía llega se lo llevan y lo dejan en el hospital en el hospital lo revisan lo chequean todo bien inmediatamente le hicieron pruebas de drogas y señores ¿qué creen ustedes? el chiquito estaba limpio 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 no tenía ni siquiera ni nicotina en el sistema limpio y entonces obviamente ahí fue donde todo el mundo los que lo conocen la prima que tiene aquí yo que fui la mujer todo el mundo ahí fue donde nos cagamos porque dijimos si él hizo eso y no era droga entonces que está enfermo de los nervios resulta que cuando él sale que le dan de alta del hospital él no se acordaba de nada él no tenía una explicación él no sabía cómo cuándo dónde él lo único que contó es que dice que él recuerda de que él va entrando al edificio y justo cuando pasa por la puerta es como que una pulsera de estas piedras de la suerte o estas cosas que usan la gente que son como que china se les reventó y dice que en ese momento es como que él sintió que algo le dijo como que eso era como que algo malo le iba a pasar como que no sé él dice que él sintió como que un calor se lo comía y lo que le dio fue al romperse la pulsera y ver que aquel calor lo estaba consumiendo por encuerarse quedarse como Dios lo vino al mundo y salir corriendo por todo el edificio así subió hasta la terraza pero él no sabía que él estaba en la terraza de un edificio o sea que se hubiera podido matar dice que lo que él veía era como una colina como si fuera un campo abierto de ahí porque lo estaban correteando los de seguridad se montó al ascensor coge la escoba empieza a darle escobazo a todo el mundo de ahí sale desnudo para la calle porque dice de que su chofer su taxista lo estaba esperando con su carro de lujo para recogerlo porque es como que en su cabeza él había ya tenido en los últimos tiempos un poco de problemas luego de este incidente es que yo me pongo a investigar para ver cómo él pudo llegar hasta ese punto y es cuando me entero de que él entre todas estas drogas pues también estaba aparentando llevar una vida que no era la que él realmente tenía usando cosas de diseñadores todo lo que se ponía era de Versace de Chanel y queriendo especular Louis Vuitton Gucci o sea es como que él vivía vida de millonario de rico y él se obsesionó tanto con todo esto de Versace que sólo quería utilizar ropa de Versace y vestirse y entonces él en su cabeza se empezó a creer la historia de que él era Gianni Versace que como ustedes saben es el famoso diseñador que fue asesinado a tiros en las afueras de su mansión en Miami Beach en la playa entonces en la mente de él él dice de que él era Gianni Versace que él iba a morir como Versace que lo iban a asesinar como Versace y estaba atacadísimo se pasaba el día entero haciendo videos live en todo momento y a toda hora todo era subiendo cosas y que si las marcas y que si mira como tengo dinero o sea loco obsesionado se aparecía en la mansión de Versace hacía videos desde ahí decía que mira me estoy en mi casa decía que lo iban a matar como Versace de que lo estaban velando que lo estaban persiguiendo en el edificio donde él vive acabó acabó con todo dio golpes en las paredes rompió macetas con flores su apartamento por dentro lo destruyó completo no dejó nada vivo en esos días después de tanto tiempo yo sí recuerdo que él a mí me escribe y me dice niña necesito que me ayudes porque quiero hacerme un canal de YouTube ya le estaba mal caballero pero yo no sabía y yo le digo está bien yo te ayudo dice sí, sí, sí tienes que ayudarme porque yo quiero convertirme en YouTuber también y además tengo muchas cosas importantes que contar y muchas cosas que decir que el mundo no sabe así que necesito que me ayudes y yo le digo está bien vamos a ponernos de acuerdo por mí no hay problema tú vienes a mi casa yo te ayudo te enseño cómo es todo señores él estaba tratando de buscar como que un acercamiento y ya estaba enfermo o sea que a lo mejor quien quita que es lo que quería era hasta venir para acabar aquí en mi casa como mismo había acabado en la de él pero bueno al final todo se queda ahí después como los dos días me dice no necesito verte urgente porque te tengo una exclusiva te tengo una noticia que este pueblo va a quedar con la boca abierta dime si quieres la exclusiva porque si no la quiero se la vendo a Maritrini y si Maritrini no la quiere se la vendo a Otaola Otaola es un pájaro que habla mucha mierda aquí por internet también o si no se la vendo a Milancita Milancita es una promotora de discotecas la amiga mía que enfermo de COVID que casi se muere a inicios de la pandemia Milancita más nunca le ha vuelto a trabajar se está recuperando porque estuvo en coma casi la pobre muere pero en su cabeza es como que él si yo no quería la exclusiva de su gran noticia él se la iba a vender a Milancita Otaola o a Maritrini y yo se la dejé pasar porque yo dije ay no no estoy para eso y resulta que después que ya él sale del hospital después del incidente del ataque desnudo en el edificio del downtown pues entonces por unos días la prima lo intentó ayudar se quedó con él para que se recuperara yo hablaba con la prima para preguntarle cómo él seguía cómo estaba y la prima me comentaba de que por momentos estaba bien lúcido pero de momento es como que entonces se iba por completo y empezaba a hablar cualquier cantidad de cosas incoherentes que no tenían sentido y yo he estado todo este tiempo desde ese incidente pues muy pendiente a él porque me preocupo resulta que desde que ya él regresó a su casa y ya no estaba bajo el cuidado de su prima yo no sé por qué porque yo no lo he visto en persona o la prima no sé no sé por qué no han intentado ayudarlo yo no sé por qué no ha visto un médico un psiquiatra un psicólogo por qué sus amigos con los que él tanto se drogó viajó y gozó la papeleta porque no lo intentan ayudar señores el cuento es que el chiquito está de verdad arrebatado se pasa el día entero haciendo videos en vivo por facebook por también se mete por tiktok se tira delante de los carros graba toda la gente en los carros le graba las chapas o sea que está ya inmiscuyendo a terceros incluso gente que son hasta desconocidas que nunca ha visto en su vida se va para las tiendas tira todo lo bota todo ofende a las dependientas él compra qué sé yo cualquier cosa este concealer y la dependienta se lo va a poner en la bolsa de plástico de la tienda y él le dice no ponlo en esta caja de versace y le da una caja de tienda de diseñador para que le ponga el concealer en esa caja y grabando a las dependientas o sea él de verdad que anda mal pero a todas estas conmigo todo estaba bien no había problema alguno hasta que hace dos días yo estoy muy campana trabajando y un amigo mío que es amigo de él tenemos ese amigo en común él fue el primero porque terminé recibiendo o sea llamadas y preocupación y textos de casi que Miami entero pero bueno el primero que me da la noticia es este amigo mío y me dice niña donde tú estás yo le digo maricón trabajando que pasó dice muchacha que José Luis está haciendo un live que está en tu casa y se ha metido a tu portal y se llevó una foforera tuya te tocó la puerta casi que te roba una caja de correo que había y yo me quedé fría yo me quedé fría yo le digo pero tú estás seguro fulano no quiero decir el nombre para no miscudir a nadie le digo fulano pero tú estás seguro de lo que tú estás hablando y me dice niña espérate si ahora mismo te voy a mandar un pedazo del video cuando a mí me mandan aquel video caballero yo me puse blanca yo me puse fría no tanto por mí sino porque yo sabía que mi mamá y mi abuela en Cuba lo iban a ver porque él a mí me tiene bloqueada pero a mi mamá y a mi abuela no y mi mamá y mi abuela ven toda la mierda que él postea y que él publica y mi mamá ya estaba al tanto de todo lo que estaba pasando con él ustedes se imaginan mi mamá y mi abuela lejos de mí que ven por mis ojos que yo soy lo único que ellas tienen y que ellas vean que eso está pasándome con una persona que está enferma de los nervios mi abuela se volvieron locas yo no pensé tanto en mí sino en mi mamá y en mi abuela de cómo se iban a poner cuando vieran ese video me mandan el video resulta que efectivamente él llegó al condominio empezó a hablar mierda de mí burlándose de mí llamándome transgénero y que no me ofende porque lo soy pero en una manera como que despectiva como que hay porque el hombre que se siente mujer tocando todo me abrió la puerta del Porsche entró tocó el tío todo me tiró un zapato diciendo aquí te devuelvo el zapato que dejaste en mi casa el zapato que no es ni mío porque ni es mi pie ni es mi estilo es un zapato feo muy pequeño yo uso un número grande y tocó la fosforera se la llevó me dijo aquí me llevo la fosforera para prenderte una vela me tocó las cajas que era de unas compañías con las que estoy trabajando y me habían mandado mercancía para que yo hiciera unos videos de revisión y me dijo ay será que me las regalas me la puedo robar me la puedo llevar pero parece que ella loca y todo ella sabe lo que está haciendo porque al final es que después que jugueteó con la caja no se la llevó y lo que hizo fue que la tiró y la devolvió al piso y estuvo ahí toca 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 se siente mioki gritando como un salvaje el mioki chiquito pero bueno por lo menos avisa y nada pues entonces cuando él ya ve que no que no vale de nada el haber venido a mi casa entonces se va y le dice a las que estaban mirando la gente que estaba mirando bueno la puta no estaba pero ahora les voy a ir a enseñar donde yo la puse a trabajar donde yo la puse a hacer dinero porque ella se hace la diva pero vamos a ver aquí quien es la que es la diva y se fue al restaurante donde yo trabajaba o sea es como que él se está remontando caballero en su mente a esos cuatro años detrás fue al restaurante hizo video en el restaurante señalaba y decía miren ahí fue donde Anika se hizo millonaria y vivimos los mejores tiempos de nuestra vida y viajamos el mundo todo eso por el video live caballero lo llamo le digo mira a mi me da lástima a mi me da pena te quiero platicar porque me siento de verdad mal por ti pero cruzaste la línea le dije en primer lugar tu sabes que aquí es un delito federal tocar correo ajeno tocar correo postal hasta una carta que tu abras en este país es un delito federal tocaste correspondencia mía jugaste con paquetes de compañías que me mandan para que yo haga trabajos colaboraciones con ellos me robaste entraste a una propiedad sin permisos o sea tú tienes ahí suficientes cargos para si yo quiero ahora mismo yo te pueda meter a la cárcel no sé si estás loca no me importa pero lo que hiciste estuvo demasiado mal y te voy a advertir que más nunca en tu puerca vida se te ocurra volverte a aparecer en mi casa tocar nada o ni siquiera aparecerte sin avisar tú me quieres ver pues tú me avisas y nos reunimos nos encontramos porque yo si quiero hablar contigo porque te quiero ayudar pero eso no lo vuelvas a hacer más y él me dijo que hiciera lo que a mí me diera la gana lo que saliera de mi bollo de mi papaya que él no le importaba entonces yo digo bueno que hago mi mamá vuelta loca llamándome desde Cuba llorando mi tío desde el trabajo llamándome porque mi mamá le había dicho y ya mi tío se había enterado y entonces yo le escribo a mi manager y le digo niño mira lo que está pasando que hago voy a la policía hago un reporte porque yo creo que esto no se puede quedar así y mi manager me dice no niña acuérdate que él está mal pobrecito que está enfermo no le hagas eso déjasela pasar vamos a esperar a ver qué pasa si él te vuelve a hacer algo ya tú si coge ve llama a la policía y haz un reporte y yo le hice caso al que me pinga de mi manager Ariel me resignó en ti y no hice nada y entonces aún así yo sentía dentro de mí como que lo correcto era eso que yo debí de haber hecho un reporte policial por lo menos para que estuvieran al pendiente y al menos pedir una orden de alejamiento o algo porque yo dije no ya se está de verdad volviendo a sesionar conmigo pero todo no queda ahí después que yo le digo de todo y me fajo con él y le digo hasta el mal que va a morir y él también me dice a mí me escribe esa misma noche y me dice quiero llevarte a un lugar que te va a gustar señores se los juro que tengo todas las conversaciones y me dice te voy a llevar a un lugar que sé que te va a encantar y yo le dije niño ¿a dónde? dice no al cementerio la mierda me chorrió que me llegó a los tobillos y le digo niño ¿cómo que al cementerio? dice sí te quiero llevar al cementerio porque vas a ver te va a encantar vamos mañana si tú quieres que no vayamos en tu carro no te preocupes yo voy a rentar un carro descapotable porque tú sabes que yo soy perra dime a qué hora te recojo para llevarte al cementerio yo le digo José Luis tú te di lo que tú estás diciendo tú me quieres llevar a mí al cementerio porque tú dices que me tienes una sorpresa en un lugar que me va a gustar o sea que yo lo que entendí es te voy a llevar a donde entierran a la gente para matarte y ahí te voy a dejar tirada llena de cuchillada para que te coman los gusanos yo me me ataqué porque ojo miedo no le tengo ni a él ni a nadie pero si él me hace algo a mí que es lo que me encojona no la va a pagar porque está loco entonces lo que van a hacer es internarlo y después que lo empastillen hasta el cansancio lo van a soltar para la calle si soy yo la que lo mato entonces la puta va a ir presa porque mató un ser humano a una persona entonces no porque yo tengo que pensar en mi familia ¿me entiendes? pero pendeja no soy no piensen que tengo miedo porque miedo no tengo porque cojo compro una pistola voy y lo lleno como o sea lo pongo como un coladero no es miedo pero el punto es de que cuando es una persona que está mentalmente inestable y encima de eso tiene ya antecedentes de agresividad entonces es como que tú si te asustas yo me quedé muerta caballero y eso ya del cementerio si fue ya o sea lo que le puso la tapa al pomo encima de eso él me mintió lo que me pone a mí a pensar que entonces él si tenía segundas intenciones porque él me dice a mí que al cementerio donde vamos es a un cementerio en Orlando donde está enterrado Alejandro un amiguito que nosotros teníamos en común que fue una de las lamentables víctimas del tiroteo que hubo en Pulse en la discoteca bueno Alejandro fue una de las tantas personas que perdió la vida esa noche en la discoteca Pulse y él me dice no porque a donde vamos a ir es a ver a la tumba de Alejandro porque quiero ir a visitarlo te va a encantar el cementerio es hermoso vas a ver que lindo no te preocupes que no vas a ir sola conmigo porque su mamá va también y su novio también va señores yo lo dejé por loco yo ya imagínate enferma de los nervios pensando de que el chiquito me quería matar y entonces al otro día efectivamente él estará loco pero él sabe lo que hace al otro día que ustedes creen estaba en un cementerio pero nunca fue a Orlando nunca fue a la tumba de Alejandro nunca fue la mamá o el exnovio de Alejandro él andaba literalmente solo o sea de que él sabía que él me quería llevar a mí para un cementerio con engaño diciéndome que iban a estar presentes personas que nunca llegaron a ir y entonces yo dije no esto ya ahora sí está la cosa seria me sigue llamando me sigue escribiendo invitándome que me tiene que ver que me tiene que hablar yo sé que él se va a volver a aparecer en mi casa yo no sé de verdad hasta este momento ni qué pensar ni qué hacer por favor aconsejenme qué hago porque yo no tengo miedo pero es lo que mi mamá me dice él te puede velar y puede un día encontrarte afuera del condominio y te puede hacer algo a ti o le puede hacer algo a tu carro o tú puedes estar abriendo la puerta y él puede meterse y empujar y destruirte todo dentro entonces yo no sé qué hacer si ni siquiera hablarle para ver si así él se olvida de mí y más nunca intenta ni siquiera verme o contactarme o hacer un reporte buscar ayuda que la policía se inmiscuya y le pongan una orden de alejamiento pero es capaz que entonces eso como que le encienda más como que la gasolina para él seguir provocándome yo no sé qué hacer no sé cómo yo pudiera buscar ayuda médica para ver si lo internan un tiempo porque te lo juro que no le deseo mal él no merece caballero estar pasando lo que él está viviendo él es un ser humano con un corazón tan grande que no tiene nada que todo lo da es una persona que ayuda que está siempre dispuesta a la hora que sea para que cuenten con él ha ayudado a mucha gente y es lo que más me jode que todo el mundo se le ha virado porque yo a pesar de que él a mí me borró totalmente de su vida nunca he dejado de preocuparme nunca he dejado de intentar darles consejo cuando pasó todo lo del incidente con la policía que estaba desnudo en el hotel yo enseguida me preocupé estuve todo el tiempo ahí encima entonces yo quiero ayudarlo lo quiero ayudar pero eso no quita la realidad de que él está enfermo de los nervios o sea él es una persona que él puede hacer cualquier cosa y después a la media hora ni siquiera acordarse encima de eso está agresivo porque yo a los locos miedo no le tengo yo como he estado en el campo médico en una parte de mi vida he tenido que lidiar con muchas personas enfermas de los nervios en Cuba tengo familiares que están también enfermos de los nervios o sea lo de menos es la enfermedad mental pero es el hecho de la agresividad que él normalmente expone cuando tiene esos ataques fuertes como el que hizo en el que salió por las noticias como acabó con su casa como se pone a veces que tú lo ves que está listo caballero para matar al que se le ponga adelante y ese es el temor que yo tengo lo quiero ayudar pero al mismo tiempo no puedo arriesgarme a que algo me suceda porque yo tengo una familia que depende de mí y esta es creo que hasta ahora toda la historia de esta situación que estoy pasando si hay alguna actualización que espero que no la haya los mantendré al día por todas mis redes sociales pero más que nada les quería contar esto para que si ustedes están pasando por algo similar me ayuden hoy yo no tengo un consejo que dar hoy yo no tengo una anécdota yo no tengo una moraleja hoy yo vengo aquí como amiga de ustedes como familia de ustedes pidiéndole a ustedes que sean los que me aconsejen que hago porque de verdad que temo por mi integridad física por mi integridad mental porque eso obviamente te pone en un nivel de desespero en el punto que yo llevo días que ni he grabado contenido ni quiero saber de nada no estoy yendo a trabajar entonces se está convirtiendo en algo que me está afectando mi vida y yo no quiero de que eso sea así pero no sé qué hacer así que por favor ayúdenme aconsejenme hábleme estoy para ustedes disponible a toda hora y en todo momento y lo único que si les puedo desear de todo corazón es que ojalá y nunca en la vida tengan que vivir una experiencia de este tipo así me despido esta es la historia que les tenía para hoy gracias chicos por mirarme estos 50 minutos los amo de todo corazón y nos vemos Dios mediante si no me en un nuevo video te imaginas marica yo misma siendo la protagonista del cobre de las 3M bueno que alguien más lo va a tener que hacer porque yo no voy a estar ay no que Dios me libre los quiero al fin por lo menos me despido con un poco de humor adiós no que Dios me despido no que Dios me despido no que Dios me despido no que Dios me despido